Hemos invitado esta mañana también a Pedro Gómez de la Serna, que es el portavoz del PP en la Comisión Constitucional. Bienvenido y gracias por estar aquí. A ver, don Pedro, dígame una cosa. Este debate que estamos manteniendo aquí, esta sensación de tristeza que yo la comparto, la de don Ramón Rodríguez Arriba, ¿usted cree que hay motivo para ella? Vamos a ver, yo creo que estamos en una hora difícil de España. Es un momento muy complicado, probablemente el más complicado desde el 23 de febrero, probablemente. Y por lo tanto hay que ser lo más objetivo posible y hay que hacer el análisis más sereno posible. Yo creo que objetivamente lo que ocurrió el día 9 en Cataluña es una derrota sin pariativos del movimiento nacionalista. ¿Y por qué lo digo? Llevaban dos años preparando este proceso. Habían intentado movilizar a toda la sociedad catalana. El resultado de todo esto, utilizando medios públicos, medios privados, instituciones, para instituciones, asociaciones, etc., es que dos tercias, dos terceras partes de la sociedad catalana le ha dado la espalda al proceso. Eso es importantísimo y eso tiene que ser recibido por la sociedad catalana como una victoria de los no nacionalistas porque es, en mi opinión, lo que ha ocurrido. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, en Quebec cuando se les convocó a votar en el proceso de secesión de allí? Que votó el 94% de la población del censo electoral. El 94%. ¿Qué ocurrió en Escocia? Que votó el 85%. ¿Qué ha ocurrido en Cataluña? Que en un proceso sin garantías, en el que no se sabe siquiera cuántos han votado, las mejores cifras, las que dan los organizadores y los que controlaban el proceso, les da un tercio de la población, un 30%. Es que es irrisorio. Es que la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá y toda la doctrina constitucional y de la ciencia política, el derecho político y el derecho constitucional, dice que uno no se puede embarcar en un proceso de esta naturaleza ni siquiera con la mayoría absoluta de la voluntad del censo electoral. Y aquí estamos hablando de un 30% mal contado, en el que la gente ha podido votar varias veces, en el que no ha habido ni administración electoral, ni posibilidad de recurso electoral, ni interventores de los partidos, ni administración electoral, ni garantías de ningún tipo. Es decir, cuando más ha sido derrotado, en mi opinión, internamente por la sociedad catalana, que dos de cada tres catalanes le han dado la espalda al proceso, y cuando además los medios internacionales, la prensa internacional y las embajadas, los embajadores con las que estamos hablando de manera permanente, están sorprendidos del ridículo tan espantoso que desde el punto de vista democrático ha hecho el presidente más, cuando se ha producido una derrota interna y externa, nosotros, ahora, desde las tertulias, o desde la opinión, y es legítimo, estamos convirtiendo lo que es una derrota en una victoria. Pero porque, don Pedro, perdona, Jaime, la sensación es que están chuleando al Estado de Derecho, encima con sorna y con un escarnio que realmente nos produce, primero, preocupación, y segundo, tristeza y estupefacción por la falta de reacción ante ese chuleo. A mí me parece una tristeza que los hechos objetivos que son derrota sean transformados por nosotros mismos en una victoria, eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, yo estoy completamente de acuerdo con que me ha presionado la palabra, es decir, estamos en un momento de unidad, es decir, en esta hora tan complicada de nuestro país, yo creo que lo que tenemos que hacer es estar unidos unidos a las instituciones del país, no solamente al gobierno, al presidente del gobierno, al presidente del gobierno, al gobierno, al tribunal constitucional, al poder judicial, es decir, a las instituciones del país, porque lo que tenemos enfrente es muy complicado. Y yo creo que, flaco, por favor, le hacemos al país si nos unimos o damos cauce a una operación de acoso y derribo del presidente del gobierno. Me parece que es lo menos inteligente desde el punto de vista del patriotismo civil. Jaime, perdóname un segundo, preguntas ahora, pero hacemos una brevísima pausa.